La reciente lluvia y el ingreso de las torrenteras pusieron al descubierto construcciones antiguas, tal es el caso de la avenida Venezuela, donde la caída de la pista evidenció un antiguo muro de sillar y un canal de regadío que datan del siglo XIX. El representante de la oficina del Centro Histórico, William Palomino, señaló que estas construcciones demuestran que Arequipa, en la antigüedad, fue una ciudad moderna edificada sobre canales acuíferos comparados con ciudades como Roma y Londres. La avenida de la torrentera lo que ha dejado consigo, además de la destrucción, es el desvelamiento de estructuras, presumiblemente del siglo XIX, si no son mucho más anteriores, que corresponderían al sistema de acueductos que tuvo la ciudad de Arequipa, un sistema absolutamente perfeccionado, con canalizaciones hechas en sillar tallado, que conducían el agua de manera apropiada a los diferentes lugares de la ciudad, como si fuera una ciudad absolutamente moderna para su época. Y la evidencia es lo que sucedió con este último incidente, donde nada más que el agua ha dejado de velado, pues ese pasado interesante de esa ciudad moderna, porque Arequipa, con esto lo que demuestra es que no fue cualquier ciudad latinoamericana, ni siquiera una más en el mundo, fue una ciudad muy bien estructurada, muy bien pensada, con edificios todos hechos en piedra, como pequeños palacetes, y con su llevado de agua no por acequias solamente, sino por sistemas definitivamente muy, muy, muy bien pensados, que eran estos acueductos, como los tuvo probablemente Roma, incluso Londres, ciudades tan importantes y tan milenarias con tanta riqueza cultural. Por esta razón es de suma importancia que para las labores de reconstrucción que efectuará el municipio provincial, intervengan el Ministerio de Cultura para proteger este legado histórico. Wilán Palomino indicó que Arequipa, al ser elegida como Patrimonio Cultural de la Humanidad, no solo se debe preservar el centro histórico, sino que existen muchas construcciones antiguas en el resto de la ciudad que deben ser preservadas. Creo que allí la responsabilidad es, en primer lugar, del Ministerio de Cultura, que es la autoridad competente, y en segundo lugar, de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, de la Ley Orgánica de la Región, el que se comprometa presupuestos para poder poner, resguardar, proteger, conservar estas evidencias que corresponden al siglo XIX, y que además, de acuerdo a la Convención de San Salvador de 1976, el Estado peruano está comprometido a velar por ellas. No necesariamente tienen que estar dentro del centro histórico, estas pueden estar en los alrededores de la ciudad y deberían de ser preservadas, conservadas. Más aún, cuando ya no somos solamente una ciudad declarada Patrimonio de la Nación, somos una ciudad que tiene el honor de ser Patrimonio Cultural de la Humanidad. Esto es, por ende, una gran responsabilidad, porque proteger el centro histórico significa también proteger estas evidencias que forman parte de nuestro legado y nuestra memoria. Este redescubrimiento pone en evidencia que Arequipa está construida sobre canales de regadío que cruzan la ciudad de norte a sur, que nacen en el río Chili y desembocan en el río Socavaya, y que dan origen a otras acequias que irrigan los cultivos. Estos canales son muy valiosos porque permiten conocer más acerca de Arequipa en el siglo XIX y que bien podrían ser incluidos dentro de los atractivos turísticos que ofrece la ciudad.